Que lindos momentos he pasado yo contigo Aún me los guardo dentro, los tengo aquí conmigo Que lindos momentos he pasado yo contigo Aún me los guardo dentro, los tengo aquí conmigo Hoy ha pasado el tiempo, me duele el malentendido Eso que pasó, que nos pasó, me tiene aún perdido Dime por favor, por qué acabo, no lo entiendo Yo, desde el día en que te vi, te guardé en mi corazón Y aunque da un lugar vacío, esperando por ti Fuiste todo para mí, me enseñaste que el amor Es para toda la vida, pero veo que no No sabes cuánto duele decirte adiós Hoy que ha pasado el tiempo, me duele el malentendido Eso que pasó, que nos pasó, me tiene aún perdido Dime por favor, dime por favor, por qué acabo, no lo entiendo Yo, yo, desde el día en que te vi Te guardé en mi corazón, te guardé en mi corazón Y aunque da un lugar vacío, esperando por ti Tú, tú fuiste todo para mí, me enseñaste que el amor Es para toda la vida, pero veo que no No sabes cuánto duele decirte adiós Decirte adiós Yo, desde el día en que te vi, te guardé en mi corazón Y aunque da un lugar vacío, esperando por ti Este todo para mí, me enseñaste que el amor Es para toda la vida, pero veo que no Tú sabes cuánto duele decirte adiós 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 Gracias.